Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. La Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, abrirá en agosto del próximo año. Informó Ana Claudia Nepote, Coordinadora de Comunicación Social del Campus. La convocatoria se publica en enero del 2015. Esperamos, bueno, tenemos un cupo para 30, entre 25 y 35 alumnos interesados en cursar esta licenciatura. Comentó que con estas nuevas carreras, el alumnado podrá enfocarse a trabajar con archivos históricos importantes, como lo son los de patrimonio público, así como de cargos que involucren la transparencia de la información. Es una licenciatura con estas características, que va a trabajar del área administrativa, humanidades y ciencias sociales. Agregó que una vez egresado el estudiante, será capaz de elaborar dentro de la gestión administrativa.